Jerónimo Polanco, mejor conocido como Roni, de 32 años de edad, residente en el sector Palo Incado del municipio de Arenoso, fue detenido por miembros de la Policía Nacional, acusado de matar a Giancarlos Paula, de 22 años de edad, quien residía en la sección La Verde del municipio de Villarribas. El detenido, alega, produjo la muerte en defensa propia. De verdad la muerte en un chacho, me fue a atracar. Me fue a atracar, yo estaba frente a mi negocio sentado y se me tiraron a atracarme. Hubo un forcejeo, cuando hubo el forcejeo, cayó abatido el atracador. Nunca lo había visto. En el informe policial describen al fallecido como un reconocido delincuente. Joan Cordero, NTN, su noticiero de hoy.